Perú 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 Hmm... Charmander... Pienso que deberíamos regresar... Hmm no... Tenemos que entrenar. Si no entrenamos, no evolucionamos, y yo quiero evolucionar. Ya lo sé, pero es que este lugar parece un poco peligroso. Tranquilo, nada malo nos sucederá. ¡Vosotros dos os habéis metido en un lío de narices! ¡Y ahora sentiréis la ira de Caterpie! ¡Sí! ¡Ahora es tu turno de atacar! ¡Au! ¡Buen golpe! ¡Pero ahora es mi turno de atacar! ¡Aaah! ¡Ey, loco, que ahora ataco yo! ¡Au! 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 ¡Charmander, se supone que hay turnos para atacar! ¡Cállate! ¡Esta es mi pelea! ¡Y yo voy a ganarla! ¡Y ahora dame aquel palo de allí! ¡Pero, Charmander! ¡DAME EL PUTO PALO! ¡Ey, loco, pero qué haces! ¡Ok, tú ganas! ¡Me rindo! ¡Me rindo! ¡Au! ¡Aaah! ¡Oh, vaya! ¡Bueno, espero que por lo menos Squirtle se lo esté pasando mejor! ¡Hey! ¡Ya sé que hemos combatido mucho y todo eso y que me quieres y tal! ¡Pero creo que no puedo ganar este combate! ¡Hu! 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 ¡Vale! ¡Prepárate para morir! ¡Hu! ¡Hu! ¡Qué bonito! 2 1 2 2 2 2 2 Gracias por ver el video.